¡Suscríbete al canal! 1.99 y vean es una caja de zapatos y le pusieron cinta Pero vean, trae un montón de esferas y se ven como cosas navideñas Entonces bueno pues me la traje para ver exactamente que viene Porque se ve en costa encima pero realmente no se ve como que todo lo que trae Así que pues vamos a abrirla juntos y vamos a ver que tesoros nos salen aquí Y a ver, con cuidado porque hay mucha cinta No quiero cortar nada Ahí está Es que luego les ponen cinta porque no las abren pero en esta ocasión Como no trae tapa, está todo pegado Ok, ahí está Batallamos para allá Y bueno lo primero que viene, vean es una esfera pero es como que hecha en casa Y vean es una, dice 1983 y es una como mailbox, como para el correo, una cajita de correo Y vean realmente abre, está muy bonita Bueno esto es así, dice 1983 Viene este, también es una otra esfera y vean este es un cubito 981 es un cubito Vean esta que bonita, esta viene siendo como una iglesia Y estas son todas este como tejidas, este como cross stitch Son de esos, sé que son como plásticos de cuadritos, vean pero vean que bonito Está súper lindo esto Y trae una cosita aquí Y me encantan las ventanas como les hicieron, vean para que se pareciera como Como las, como las, como las, ¿cómo se les dice? Como glass painting Paint a glass, está bonito Viene esta de un santa, es una como tipo campanita Un santa cross Viene un osito A ver Ah estos van yo creo que así, porque vean es una, como un wagon Vean es un wagon y luego pues trae dos ositos Es así Y vienen los dos, dos ositos de, ¿qué dice? Made in Hong Kong, dos ositos de Hong Kong Están bonitos, son así como, eh, como de terciopelo Estos son dos ositos Very cute A ver Ahí está Un ganso Viene su otra esfera, vean es un ganso, está muy bonito Y es así como, ah, tiene que ver este piquito de acá Pero bueno, igual está muy bonito Es como de plástico duro Viene este, que es un Ah, como que todas estas, la mayoría son hechas en casa Con excepción a esa Ah, bueno, es un árbol de navidad Y es así de fieltro con botones Viene otra de estas O salieron dos iguales de estas O bueno, no iguales iguales Pero sí, este, como que con la misma idea Viene este otro Que es como una ¿Qué es esto? ¿Qué será esto? Pues supongo que es una esfera Pero vean, es como una, casi como si fuera un Eh Como una canastita, algo así Una bolsita Que vean Viene así para meterse y trae así Ay, esta está súper linda, vean Es una casita de jengibre Oh, esta es muy linda Esta está súper linda Viene un Una esfera de gato Oh, vean Que chistoso Un gato con un pez Y luego viene Esta 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 es un angelito Hecha de puras cuentitas Vienen estos Estos son creo que como para ponerle las servilletas Vean, trae como unos pinitos Pero sí, estos creo que son como para las servilletas Viene un osito Se les hizo el moño Como que era un moñito Pero vean, es un osito Y un venadito Este que bonito Y vienen estos dos Que es un búho Y un ¿Qué son estos? Como Un honguito con unas cerezas Algo así Son como transparentes Viene este Que dice Noel Ah, este está muy bonito Vean Creo que no lo voy a alcanzar A ver, lo voy a hacer más por atrás Vean, este es como para colgarse Trae aquí esta guarderita Y luego así Noel Este está muy bonito Y este que dice Cada vez que esta campana suena Un ángel leal Agarra sus alas Oh my goodness Este es tan bonito Este está precioso Viene este De este tengo uno exactamente igual En la puerta de mi baño Al entrar está una de estas Viene esta otra esfera Es como de madera Y me trae unas campanitas Y una luna Un conejito No, no es conejito Es ratón Un ratón No es conejo Es ratón Un caballito Una campanita Que dice 2005 Esto No sé qué es esto Bueno, es una esfera Pero no sé qué será esto Parece como esas cosas Para hacer té Viene esta Una sleigh con unos regalos Y un árbol 1794 Viene un santa Vamos a ponerlo ahí Viene Otra esfera De De angelito Viene esta Del 91 Que no dice nada Nada más una estrella Este es el gatito O que es un perrito No, sí es un gatito Está bonita Y este Un santa Es belloso Ah, y estos Son este Adornitos Esos están muy bonitos Como para hacer Alguna manualidad Es belloso De aquí Pero vean Son como Vean como casitas De foamy Vean Vean este Como de nacimiento Estos están muy bonitos Vienen otros Vienen estos dos Están muy bonitos Y estos vienen aquí adentro Los voy a dejar aquí Para luego ver Si hago alguna manualidad Con esos Pero esos están Bien bonitos Vienen estas esferas Son cuatro diferentes Y son como de Como de goma Algo así Este de caramelo Este santa Ay, este que bonita Vean esta Que bonita está So pretty Viene Este venadito El Rodolfo Una sleigh Un patín Un rollerblade Y Ya que se acabamos Tiene esto Para colgar uno Tiene esto Y el último Y el último Es este Y también es un Otro angelito Vean que bonito está Pero si Eso ya fue lo último Que venía Pero estuvo Súper bien Esta bolsita Por dos dólares Literal Uno Noventa y nueve Me costó Como vieron Este Bueno acá dice Noventa y nueve No Este Este era lo que me costó Este no Me costó Uno Noventa y nueve En la grúa Pero estuvo súper bien Traía muchas cositas Casi por la mayoría Son cosas Este Hechas en casa Pero vean que preciosidades Están bien bien bonitos Son puras Este Esferitas Y en esta ocasión Creo que mi favorito Es este Me encantaron las casitas Estas Pero creo que este Y este Me encantó esta Esta Casita de Jengibre Creo que esta es súper linda Pero déjenme saber ustedes Cuál fue su favorito Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho mis hermosos Y hasta la próxima Bye mis hermosos Y déjenme saber Cuál fue su favorito